La arquitectura de las dos salas empezó como a modelar, yo diría, la idea de la exposición en el sentido de que yo como pintor voy y normalmente con unos formatos cuadrados hago pinturas, qué sé yo, de distintos formatos, estilos y lo que sea pero en particular la sala de más arriba como que ponía un poco en tensión esa regularidad con la que los pintores asumimos que hay que trabajar dentro de nuestra tela pero muy poco como en relación a veces entre lo que pasa entre una tela y otra o lo que pasa del borde de la tela para afuera creo que responde muy bien a la búsqueda de una especie de desdoblamiento de este tema apocalíptico con el que he trabajado, no sé si como apocalíptico, a veces ocupo mucho la palabra apocalipsis o se ocupa también en general, apocalipsis como sinónimo de fin del mundo y el apocalipsis también es un género literario como de revelación entonces lo que finalmente modeló esta idea de fin del mundo, apocalipsis o lo que sea es esta doble espacialidad claro, yo creo que cada sala lo plantea de una manera diferente en un aspecto central que yo diría que es como el movimiento en esta sala en particular se configuró un poco también por la arquitectura y qué sé yo esta como inmovilidad del apocalipsis por así decirlo el apocalipsis visto como un objeto compacto, cerrado, resuelto y como totalizante un poco entonces visualmente yo venía trabajando con estas imágenes creo que de acá partió en el fondo la decisión de armarlo de esta forma pero yo tenía, tengo todavía una colección de imágenes, de recortes, qué sé yo y siempre, o los últimos años, digamos, había estado investigando bastante como si fuera mi archivo, como una especie de colección de imágenes pero también mucho de cómo verlas, de cómo guardarlas, de cómo disponerlas cómo desplegarlas para poder mirar, qué sé yo y en algún momento esta obra en particular no es que sea mi archivo sino que consistió como en llevar al extremo esta cuestión y saturar el espacio de estos paneles del que está hecha esta composición el resultado final es como una especie de ruido blanco de imágenes un apocalipsis mediático entonces luego estas dos salas planteaban la pregunta de cómo hacerle peso a esto o cómo corresponderle a esto sin tratar de competirle como pintor obviamente y con la oportunidad de exponer en un museo aquí me parecía casi como una oportunidad única hacer una gran pintura, bla, bla, bla se terminó armando algo como justo lo contrario y precisamente creo que ese vacío alrededor de la cuestión creo que, pero es un vacío donde también está esta cosa al centro, centro, inmóvil, quieta, el peso de ese marco, no sé lo del texto también es una correspondencia con esto en el sentido de que funciona también como una especie de gran memorial o una cosa, un bloque, digamos podría ser como una, no sé, bueno visualmente hay una, creo yo, una correspondencia sin que también es como el fin de la imagen de algún amor, o sea, bueno, algo así, creo yo pero es la idea de que el apocalipsis o el fin del mundo puede ser una cuestión que nos liquida de alguna manera y yo quería darle la importancia como a este panel en el sentido mediático que tiene esa cuestión para nosotros no, la cuestión, o sea, para mí la pintura es algo bastante más simple que toda esta gran reflexión pero ciertamente me abre mucho la posibilidad de pensar cosas como esta pero es una cuestión muy simple, es como que a alguien le gusta cocinar a alguien le gusta como estar en la casa y la pintura tiene algo así, medio como hacer tortas no tengo idea y uno va armando como estas cosas es un goce muy particular y solitario a rato así que creo que también a veces se vive con cierta contradicción en el sentido de que no siempre se tiene la ocasión de mostrar y creo que eso es bueno exponer pero mi relación con la pintura es siempre esa seducción de los pequeños accidentes, de las exquisiteces de las posibilidades que siempre están abriéndose una vez que uno abre dos o tres salen tres más por cada una y de repente, wow hay como un vértigo entretenido creo que esa es la pasión del arte donde uno no sabe exactamente todo lo que va a pasar y eso es una cosa muy... y uno no sabe tampoco exactamente quién es uno entonces está ahí en una hipótesis constante sobre no, es que yo hago esta cosa pero quizás también soy este otro ¿por qué no esto? y uno está en una cosa todo eso ocurriendo en el silencio de los colorcitos, de la cosa no sé, la pintura tiene un lindo estado de silencio y de quietud y eso en nuestro contexto así un poco aceleré que se siente cada vez más como un refugio también creo que alguien, creo que la muestra alguien me lo comentó el otro día en la parte de arriba sobre todo uno se queda un rato y empieza a ver cosas que en teoría ya había visto y no empieza a ver es como un tiempo distinto creo que tiene la pintura y en general cualquier arte y lo digo con mayúsculas y con minúsculas sin hacer esa distinción del arte como de la alta cultura también a veces como la jardinería es como que uno entra en un estado y lograr eso, que no siempre es fácil ni menos si es tu trabajo donde tenés que terminar esto, terminar otro hay temporadas pero siento que es algo como agrario igual de todas maneras alguien lo dijo por ahí esa no es una idea mía pero me encanta y